Os vamos a mostrar ahora una de las variantes de la araña COVID que os presentamos anteriormente que era esta de aquí, veis? Esta se representa de la misma manera, con un cuadrado, sin ningún alfiler dentro Lo vamos a trabajar muy parecido a esta, pero con algunas variaciones Una de las variaciones es que antes, anteriormente, los pares que entraban dentro del cuadrado, en el marco no le dábamos vuelta al que entrelazaba los que iban entrando Ahora sí que le vamos a dar vuelta Bueno, pues no me enrollo mucho Y vamos a empezar a ello Se dan las dos vueltas de rigor al principio Porque venimos del punto de torchón y también saliendo de la otra araña Y hacemos cruz Trabajaremos a medio punto, vale? Le ponemos el alfiler Aquí Y cerramos a medio punto también Vuelta, cruz Ahora la peculiaridad siguiente es que vamos a girar este de aquí una vez Y a este le daremos El de la izquierda lo giramos una vez Y el de la derecha, porque viene que va a entrar, le giramos dos veces Y también a medio punto, cruz Ponemos el alfiler Y cerramos a medio punto Vuelta a cada par Cruz Vamos a volver a entrar la siguiente patita Bueno, la entrada del siguiente par Vuelta al de la izquierda Una vuelta Y dos vueltas al de la derecha Cruz Ponemos el alfiler Vuelta a cada par Cruz Continuamos Al de la izquierda Una vuelta Y al de la derecha Dos vueltas Y cruz Ponemos el alfiler Vuelta a cada par Cruz Y ahora vamos a hacer el pie Al de la izquierda Este de aquí Me ha querido un poquito más de hilo Una vueltecita Y al de la derecha Ninguna Cruz Vuelta Cruz Ahora hacemos punto lienzo O tejido Ponemos el alfiler Y cerramos a punto lienzo O tejido Cruz Vuelta Cruz Y volvemos a hacer punto lienzo O tejido Cruz Vuelta Cruz Y continuamos con Cruz Vuelta Cruz Ya lo tenemos preparado Para seguir Vamos a hacer ahora En la parte izquierda En la parte izquierda Lo haremos de la siguiente manera Le damos Una vueltecita Al de la derecha Y dos vueltecitas Al que entra De los que van Aquí Los pares que van entrando Dos vueltas Y Cruz Ponemos el alfiler Vuelta 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 a cada par Cruz O sea Cerramos A medio punto Tomamos el par De la izquierda Dos vueltecitas Una vueltecita Al de la derecha Cruz Ponemos el alfiler Y Vuelta a cada par Cruz El de la izquierda Dos vueltas Y el de la derecha Una vuelta Cruz Ponemos el alfiler Vuelta a cada par Cruz Y ahora vamos a hacer el pie Como hemos hecho anteriormente Al de la derecha Le damos una vueltecita Y ahora los pares de la izquierda No, eh Y a punto lienzo O tejido Cruz Vuelta Cruz Ponemos el alfiler Y cruz Vuelta Cruz Continuamos con el de la izquierda Sin dar vueltas, eh Cruz Vuelta Cruz Y Cruz Vuelta Cruz Ya lo tenemos Ya lo tenemos ya preparadito Para trabajar La araña Vamos a la parte La parte central Vale En el par de la izquierda Vamos a darle tres vueltas Una Perdón Dos vueltas Una Y dos En el par De la derecha Le vamos a dar tres vueltas Porque es la patita larga Una Dos Y tres Y ahora seguimos con El par Este par de la izquierda Le daremos tres vueltas Una Dos Perdón, dos vueltas Que me he equivocado Es patita pequeña Dos vueltas Dos vueltas A este par de aquí Dos vueltas A este par de aquí Y el que nos viene de la derecha Tres vueltas Vamos a empezar Según el gráfico Que os muestro ahora en pantalla Vamos a empezar a hacer el punto Uno El punto uno ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el punto uno Lo hacemos a medio punto O sea Como hemos hecho Una vuelta Dos vueltas Ahora le hacemos cruz Y no le ponemos alfiler ¿De acuerdo? Y ahora vamos a Al punto dos En el punto dos Tomaremos El par que le hemos dado Tres vueltas De la derecha Y lo cruzaremos A punto Tejido O punto Lienzo Con el que nos venimos De la izquierda Y no le daremos Ninguna vuelta Lo haremos Cruz Vuelta Cruz Ya tenemos hecho El punto dos Ahora vamos a Por el punto Número tres En el punto Número tres Al ser Una patita Pequeña Le vamos a dar Dos vueltas Al par De la derecha Al par de la izquierda No le damos Ninguna vuelta Y los juntaremos Y los juntaremos Con punto Tejido O lienzo Cruz Vuelta Cruz Ya tenemos El punto tres Ahora vamos a Por el punto Número cuatro En el número cuatro En el número cuatro Tomaremos Este par Que nos llega De aquí Y al ser Patita Pequeña Le vamos a dar Dos vueltas Al de la izquierda No le daremos Ninguna vuelta Y los uniremos Como cruz Vuelta Y cruz Este par de aquí Lo dejamos aquí El de la derecha En reposo Ya tenemos El punto cuatro Y el par Que nos queda Más a la izquierda Irá Hacia la izquierda ¿De acuerdo? Bueno Continuamos Tomamos Para hacer El punto cinco El par De la derecha Se juntará Con el par De la izquierda Seguimos Sin dar vueltas Y lo juntamos A punto Tejido Cruz Vuelta Cruz Ya tenemos El punto cinco Ahora vamos Al punto Número seis El punto Número seis Tomaremos Este par De la izquierda Y este Que nos ha quedado Del punto cinco Y los uniremos Sin dar vueltas Entre ellos Con cruz Vuelta Cruz Este es el punto seis ¿De acuerdo? Ahora vamos A por el punto Número siete En el punto Número siete Utilizaremos El par Este de la izquierda Y este de aquí Y los uniremos Con cruz Vuelta Cruz Ese es el punto siete Ahora Ahora a por el punto Número ocho Con el punto Número ocho Tenemos que tomar Esta última patita Que nos queda De aquí Por lo tanto Le daremos Tres vueltas Dos vueltas Porque es pequeñita Una Y dos Al par de la derecha Ninguna Y los vamos a juntar Con cruz Vuelta Y cruz Bueno Se nos queda Este par de aquí Lo vamos a dejar En reposo Y vamos a utilizar Este par de aquí Para hacer El punto Número nueve Que se juntará Con este par de aquí Ahora Este Irá Hacia la derecha Por lo tanto Sin dar vueltas Vamos a Cruzarlos Con cruz Vuelta Y cruz Ya tenemos El punto Número nueve Según el gráfico Ahora vamos Al punto Número diez Vamos a juntar Estos dos pares Este Y este Con cruz Vuelta Cruz Ya tenemos El diez Este par de aquí Lo dejamos aquí En reposo Y este Par de aquí Este Volverá Hacia la izquierda Para hacer El punto Número once Según el gráfico Tomaremos este Y lo cruzamos Con cruz Vuelta Cruz Sin dar vueltas No vamos a dar Ninguna vuelta Para que ajuste bien Vale Tenemos el punto Número once Vamos a por el punto Doce ¿Os acordáis Este par de aquí Que habíamos dejado En reposo Anteriormente? Pues Sin dar ninguna vuelta Lo vamos a cruzar Con este de aquí Que lo habíamos dejado Del once Sin dar vuelta Tampoco Cruz Vuelta Y cruz Ya tenemos El punto Doce Esta patita De aquí Esta Ya puede salir A esa patita Es larga Le vamos a dar Tres vueltas Una Dos Y tres Y la juntaremos Con esta de aquí Que le daremos Una vuelta Y las juntamos A medio punto Cruz Ponemos el alfiler Había cogido Dos alfileres Y cerramos Y cerramos A medio punto Vuelta Cada par Cruz Ya tenemos Una patita Ahí Ya hecha Bueno Nos habíamos quedado En el punto Número Doce Ahora vamos Al punto Número Trece Tomaremos Este par De la derecha Y este par De aquí ¿De acuerdo? Sin darle Sin darle Vueltas A ningún par Los vamos a cruzar Con cruz Vuelta Cruz El punto Número Trece Lo juntaremos Con el Número Catorce Sin dar Tampoco Vueltas Cruz Vuelta Y cruz Y ahora Vamos a por El punto Número Quince Punto Número Quince Lo juntaremos Con el par Que nos sale Del catorce También Sin dar Ninguna vuelta Cruz Vuelta Cruz Y ahora Por el punto Número Dieciséis Que lo juntaremos Con el que habíamos dejado Aquí en reposo ¿Os acordáis? También Sin dar Ninguna vuelta Cruz Vuelta Y cruz Este par De aquí Ya lo podemos salir Será una de las patitas De la araña En la cual Es pequeñita Por lo tanto Le vamos a dar Dos vueltas Una Y dos Y lo cerraremos El marco Dando una vuelta Al de la derecha Y cruz A medio punto Ponemos el alfiler Aquí Y cerramos Y cerramos a medio punto Vuelta a cada par Cruz Ya tenemos Esa patita Hecha Ahora nos vamos Al punto Número Diecisiete En el punto Número Diecisiete Lo haremos Con el par Que nos había quedado Pendiente Del dieciséis Y el siguiente par Que tenemos Más cercano Que nos venía Del quince ¿Os acordáis? Bueno En el gráfico Que tenéis en pantalla Lo tenéis muy clarito Los vamos a juntar Sin darles Ninguna vuelta Cruz Vuelta Y cruz Y ya Este par de aquí Lo podemos sacar Que es la patita Ya lo podemos cerrar Y ese Le vamos a dar Dos vueltas También Una Y dos Al par de la derecha Le daremos Una vueltecita Y lo cerraremos Con medio punto Cruz Alfiler Vuelta a cada par Cruz Y ya tenemos Otra patita más De la araña Continuamos Nos hemos quedado En el punto Número Diecisiete Que es Este par de aquí El que nos sale Vamos a hacer ahora El punto dieciocho El punto dieciocho Lo haremos De la siguiente manera Con el par Que nos quedaba Pendiente Del punto Número catorce Este de aquí Lo juntaremos Sin dar ninguna vuelta A cruz Vuelta Y cruz Y ya tenemos Esta patita de aquí Que también La podemos cerrar Dándole dos vueltas Una Y dos Y a la derecha Una vuelta Uno Y cruz Ponemos el alfiler Aquí Y cerramos Y cerramos A medio punto Vuelta Cada par Cruz Ya tenemos Otra patita más Bueno Nos hemos quedado En el punto dieciocho Ahora vamos Al diecinueve La peculiaridad Del diecinueve Es que Y vamos a cerrar Bueno Se hace primero Cruz Hacemos primero Cruz Y ahora Hacemos Vuelta Cada par Y tenemos Esta patita De aquí Empezaremos Con esta Esta patita De aquí Que ya la podemos Cerrar A esa Le vamos a dar Dos vueltas Una Y dos Y con el par Este de la izquierda Con este par De la izquierda Le damos Una vueltecita Y cerramos A medio punto Cruz Ponemos el alfiler Y vuelta Cada par Cruz Vamos a la última patita Que nos queda De la araña También Le vamos a dar Dos vueltecitas Una Y dos Y el de la izquierda Una vueltecita Y cerramos A medio punto Cruz Ponemos el alfiler Y cerramos A medio punto Vuelta Cada par Cruz Y ya Para finalizar Vuelta Cada par Cruz Ponemos el alfiler Y ahora os bajo A ver Y ahora os bajo Estos alfileres Para que podáis Ver mejor La arañita Y ahora os bajo 10.000 así la veis mejor os voy a enseñar las dos porque así podéis ver la diferencia entre una y la otra esta es la arañita variante que la hemos llamado boli veis y esta de aquí era la arañita covid a ver que os imponga el zoom más lejos así podéis ver las diferencias que así a grosso modo parece que no hay pero sí que las hay porque recordar que el marco estaba abierto y en otras en esta de aquí en la de boli no está abierto y también pues se nota más que esa araña en forma de arañita que esa bueno pues ya con esto ya sabéis la variante de la araña covid la que la hemos denominado boli la variante número uno si ponéis en comentarios nos ponéis en comentarios dos arañitas pues os daremos otras más variantes porque hay algunas más y también son muy chulas son muy bonitas así que esperamos vuestras arañitas en los comentarios si estáis interesadas o interesados en conocer las otras variantes hasta pronto gracias Gracias. 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 Gracias.